Bueno, vamos a comenzar una conversación de esas cosas que honestamente me pregunto por qué me pidieron a mí hablar de este tema, pero me dieron un buen recurso la doctora Omari Sally Club, que es ginecóloga obstetra, y bueno, pues como todo el mundo sabe, el 18 de octubre se celebra el Día Mundial de la Menopausia, y la verdad es que hay una de las cosas que me parece interesante discutir, y es que la menopausia es algo que quizás en un momento dado era incluso de esos tabúes donde no se hablaba públicamente, y ahora pues al contrario, casi todos los seres humanos estamos durando, especialmente las mujeres, más de 80 años, o sea, la expectativa de vida en Puerto Rico, que en un momento era 40 y 50 años, ya estamos hablando de expectativas de vida, especialmente la mujer de 83 años, no le puedo decir que se buscó un hombre más joven que ustedes, pero los hombres duramos 76, la mujer 83, así que vamos a tener que hacer algo ahí, así que hoy nos acompaña la doctora Sally Club, que vamos a hablar con ella de menopausia, no, doctora, perdóname, ¿verdad? mi imprudencia, yo soy medio imprudente, pero bueno, es la forma de hacer los jocosos dentro de todo. ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días, y gracias por invitarme a hablar sobre este tema interesante. Al contrario, gracias a usted. Yo quiero hacerle la pregunta, yo creo que todo el mundo escucha hablar de la menopausia como un asunto de envejecimiento, pero realmente, ¿qué es la menopausia? La menopausia como tal es el momento donde la paciente experimenta que tiene ausencia de la menstruación por un periodo de 12 meses o más, o sea, un año. Es un cambio que, ¿verdad? Tiene una, una, que conlleva unos cambios físicos en la paciente y unos ciertos síntomas que ocurren, por lo cual muchas pacientes visitan a su médico. Muchas pacientes lo piensan como algo negativo, pero la menopausia es importante recalcar que también tiene sus beneficios. ¿Y cuáles son esos síntomas, por ejemplo? Yo sé que ya mencioné algunos, pero en síntesis, más allá de la ausencia de la menstruación por 12 meses. Sí, por lo general, las pacientes pueden venir, ¿verdad?, con la preocupación de que tienen problemas para dormir, insomnia. Lo más frecuente es, ¿verdad?, la resequedad vaginal, donde ellas presentan que tienen molestia, comezón, irritación. En algunos casos hay pacientes que tienen, experimentan cambios en estado de ánimo, ¿verdad?, que pueden ser súbitos. En algunos casos pueden ser tan difíciles como llegar a estar en un proceso de depresión tratado. Y básicamente, ¿verdad?, lo que casi siempre toda mujer a esa edad, entre los 45 y 50, puede experimentar, son los denominados sofocos, sofocones. ¿Qué ocurren, verdad?, porque el cuerpo tiene una, cuando el cuerpo percibe esta baja estrogénica, aumenta la temperatura corporal central y es como una respuesta del hipotálamo para bajar la temperatura. Entonces, por eso es que ocurre que abren los poros y ocurre sudoración y todos los órganos tratan de eliminar ese calor interno, que es como parte de una respuesta física. Claro, o sea, es un issue, ¿verdad?, las hormonas empiezan a tener, y me gustaría que habláramos de eso un poquito, ¿no?, del tema hormonal. Porque los seres humanos como que no entendemos ni siquiera el cuerpo humano. O sea, yo pienso a veces que vamos, ¿verdad?, desgraciadamente nuestro sistema de educación no nos ha enseñado cosas bien básicas de lo que es normal. O sea, es normal que tengamos cambios hormonales según va pasando nuestra vida. Y si no ayudamos a nuestras hormonas con la alimentación y otras cosas, ¿verdad?, pues, y lo digo por mis experiencias. O sea, y con ejercicio y demás, pues, va a ser aún más complicado y tiene un montón de complicaciones. Pero, en fin, yo sé que hay tratamientos para aliviar los síntomas de la menopausia. Pero antes de eso, o sea, la forma de yo saber que ya entré a la menopausia es la ausencia de menstruación por 12 meses o puede ser que por unos cuantos meses que no y me regresó, etcétera. Bueno, existe un periodo que se denomina la perimenopausia, que es cuando, y ocurre entre, ¿verdad?, entre las edades de 40 a 50 años, donde esas pacientes pueden empezar a presentar síntomas relacionados a lo que eventualmente va a ser el cambio cuando ya el estrógeno, ¿verdad?, disminuya considerablemente. Y en ese momento podemos ver que pacientes tienen ausencia de periodos, pero no ocurre consecutivamente. Pueden presentar ausencia de periodos quizás dos o tres meses, luego vuelve la menstruación. Entonces, empieza esa confusión de si ya estoy en el cambio completamente o esto es un periodo o es una anomalía que tenga ginecológica. Y la realidad es que no, la realidad es que la perimenopausia, o sea, son tres etapas para llegar, ¿verdad?, o sea, conocer completamente la menopausia. La primera es la perimenopausia, que puede presentarse entre los 40 a 50 años. Menopausia en el promedio usualmente se presenta a los 51 años en los Estados Unidos. Y posmenopausia, que es el periodo cuando ya hubo esta ausencia de reglas por más de un año y ya la paciente está adaptándose, ¿verdad?, a los cambios asociados a este proceso, ¿verdad?, de vida, que es normal. Eso iba, o sea, que esto es lo que va a pasar toda mujer. Básicamente, o sea, es inevitable que una mujer pase por eso. Es inevitable que una mujer pase por ese proceso porque se denomina menopausia como el cambio, el fin de la etapa reproductiva de la mujer, porque los óvulos que se liberan mensualmente con la menstruación, eventualmente, nosotras venimos programadas con cierta cantidad que liberamos a través de nuestra vida y llega un momento en que ese proceso termina. Una vez eso sucede, pues, comienzan los síntomas, pero no todas las mujeres van a reaccionar de igual forma. Hay algunas que van a presentar más sintomatología, hay otras que puede que pasen el proceso, tengan la ausencia de la menstruación y no necesariamente van a estar tan sintomáticas como otras. De hecho, el proceso de menopausia se puede retrasar de uno a dos años dependiendo nuestros estilos de vida, que se recomienda, por supuesto, como hemos hablado y entiendo que eres ejemplo de eso, mantener una, ¿verdad?, estar activo, limitar alcohol y cafeína, tener una buena alimentación, todo esto nos va a ayudar a retrasar el proceso y yo creo que eso es importante también saberlo. Tampoco es para aburrirnos, pero, o sea, pero hay que vivir, pero también hay que tener el consciente de no abusar, ¿no? Yo sé que existe una página que han creado que se llama conocetumenopausia.com para este tipo de detalles y tratamientos que existen para aliviar los síntomas. ¿Nos puede hablar un poco de la página conocetumenopausia.com y esos tratamientos que existen para aliviar los síntomas de la menopausia? Sí, usualmente, o sea, esta página es, ¿verdad?, un esfuerzo educativo que lo que trata es de que las pacientes que tienen alguna duda, como hoy día las redes sociales son bien importantes, pues la paciente tiene un portal donde puede entrar a buscar, ¿verdad?, información y contestar preguntas en términos de estos cambios que están visualizados, que a veces las pacientes no están muy seguras si es que ya llegó el cambio o es que ocurre algún otro suceso ginecológico. Y la página, pues, tiene diferentes temas donde la paciente puede abordar y puede ampliar su conocimiento sobre esta etapa de la vida. Y yo, honestamente, voy a recomendar a todo el mundo que vaya y entre. Conocetumenopausia.com, incluyendo varones y demás, porque si tú quieres saber qué está pasando, cómo puedes ayudar en el proceso, debes conocer este tipo de cosas. O sea, no vas a ser una buena pareja si no sabes todo lo que está pasando alrededor hormonalmente. O sea, hay tantas cosas que ocurren en el cuerpo humano que nosotros no sabemos, pero ¿por qué me siento así?, ¿por qué me siento asado? Bueno, quizás hay unos cambios hormonales en ti y debes conocerlos. O sea, debes buscar información, orientarte, educarte. Así que, de nuevo, conocetumenopausia.com. Hay también unos números donde puede comunicarse que es 787-269-3191 y 2690040. www.conocetumenopausia.com o comunicarte al 269-3191-290040 y te van a orientar sobre estos importantes temas. Doctora, gracias. Hay algo importante que no le pregunté, porque yo obviamente no soy un experto en ninguno de estos temas. Gracias, gracias por darme la oportunidad de educar y de ampliar el conocimiento de las pacientes, porque entendemos que según va mejorando, ¿verdad?, los medicamentos de ciertas condiciones sistémicas y los pacientes, en vez de tener una expectativa de media vida corta, ya la expectativa de vida es un poco más larga y ya la menopausia va a ser un estado normal de salud donde no se debe ver como una condición o algo que no podemos trabajarlo, al contrario, se puede vivir a plenitud aunque estemos en la menopausia. Y otro día hablamos de la andropausia, pero nada, hoy le tocaba el tema de la menopausia. Muchas gracias, doctora. Gracias. Conocetumenopausia.com. Al contrario, gracias a usted.